¡Muy buenas y bienvenidos al canal de tu equipo! Yo soy Fernando García Chiqui para comentaros la previa del partido de esta noche a las 9 y media entre Eibar y Elche. Un partido bastante importante para ambos teniendo en cuenta que los dos son de los únicos equipos que todavía no han logrado sumar una victoria en la presente campaña. Con lo cual tienen ante sí una muy buena oportunidad, sobre todo el Eibar que al menos en las tres primeras jornadas, es cierto que el Elche solo ha disputado dos, venía sumando buenas sensaciones, cerca estuvo de empatar contra el Villarreal, cerca estuvo de empatar contra el Leti Club de Bilbao, dejó buenos minutos de juego contra el Celta y esta noche tienen una buena oportunidad para lograr sumar los tres puntos y empezar a crecer como equipo, sobre todo la motivación que te da una victoria. En el caso del Elche, recién ascendido, pero no está logrando convencer con su juego y también tienen una buena oportunidad esta noche para empezar a crecer como equipo y lograr una victoria bastante importante. En cuanto a las convocatorias, pues hay ciertas novedades, ciertos cambios, puesto que hay que tener en cuenta que es la primera jornada que se celebrará en tres semanas este año y pues los equipos llegan con cierto cansancio de la última jornada y algún que otro cambio pues seguramente habrá en el once, también teniendo en cuenta que estos equipos no llegan en su mejor momento físico. Y bueno, hasta aquí todo. Deciros que si os ha gustado, le deis me gusta, os suscribáis y le deis a la campanita y muy importante que lo compartáis con vuestros amigos porque aquí tendréis una amplia gama de previas y crónicas de primera y de segunda división. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.